Buenos días bichejos por decir algo, porque se ve que ayer por la tarde, por la mañana imposible porque por la mañana estuve yo aquí hasta casi mediodía Han estado aquí, he llegado ahora, son las 7 de la mañana, me he encontrado la puerta abierta Es alambre doblado, huellas y lo peor, se han llevado las tortugas, las tortugas no se pueden salir de aquí, no se pueden escapar por ningún sitio Y además que vamos, que hay inequívoco, el alambre, la puerta abierta, las huellas, las pisadas, se han llevado las dos tortugas, los dos calapagos leprosos Que yo no sé para qué quieren esas tortugas, porque no se pueden tener de mascota, no se pueden vender Una de ellas estaba en muy mal estado Y en fin, vamos, esto es por hacer daño, por joder nada más, porque no, no lo entiendo Los pecesillos si están aquí, porque he visto a dos de ellos nadar, a dos de naranjas Pero las tortugas no, las tortugas se ve que se ve que le ha llamado la atención a alguien y se la ha llevado En fin, que gente indeseable, gente indeseable hay en todos lados En fin, bueno bichajos, solo quería daros esta noticia, compartir esta noticia con vosotros, que me jode bastante Porque estaba con toda la ilusión de que estas dos tortugas estuvieran aquí en el centro Se reprodujeran, procrearan aquí Y pudieran contribuir para repoblar hábitats Donde ya quedan muy poquitas Pero bueno, se la han llevado, solo espero, mirad aquí está uno de los pececillos Solo espero que quien se la haya llevado, le pase como a mucha gente Que no sepa cuidarla, porque seguro que es de aquí, de la zona Y tenga la decencia, de si se aburre de ella, de volverla aquí Bueno, nada bichajos, un saludo y hasta el próximo vídeo Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo Entonces presta atención a lo que te estoy contando Pon en el buscador estas dos palabras Criadero Kimbi, el tío sí que sabe de lo que habla Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos